Conciencia sola es conversar Tratando de entender lo que pasó Y hasta la última gota que lloré Le dijo a mi mamá que se equivocó ¿En qué estaría pensando? Yo no sé Que jure aquellos brazos traicionar Merezco esta desgracia en que paré Y ahora como un loco preguntar ¿Y a ti? ¿Quién te invito a mi corazón? ¿Quién te invito a mi corazón? ¿Quién te invito a mi corazón? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuántas veces conversando por la luna, recordamos de aquel viejo naranja. Cuántas veces conversando por la luna, recordamos de aquel viejo naranja. Cuántas veces conversando por la luna, recordamos de aquel viejo naranja. Para mí en la vida no hay desenganos y siempre por el lado quisiera vivir. Gracias por regalarnos el arte musical a nuestros padres queridos. Lo que hizo de nosotros el cariño, aunque quieras no podremos olvidar. Esos besos que cambiamos de ese niño, de la mente ya jamás hemos devorado. No importa mi vida que pasen los años, si es un amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desenganos y siempre por el lado quisiera vivir. No importa mi vida que pasen los años, si es un amor sincero no puede morir. No importa mi vida que pasen los años, si es un amor sincero no puede morir. No importa mi vida que pasen los años, si es un amor sincero no puede morir. No importa mi vida que pasen los años, si es un amor sincero no puede morir. No importa mi vida que pasen los años, si es un amor sincero no puede morir. No importa mi vida que pasen los años, si es un amor sincero no puede morir. No importa mi vida que pasen los años, si es un amor sincero no puede morir. No importa mi vida que pasen los años, si es un amor sincero y no puede morir. Muchisimas gracias, bien amigos es tiempo de convocar a este escenario A esta gran artista La llaman la reina de la canción Se vino hermosísima ella Es la voz número uno de la movida tropical sin lugar a dudas Así que con todos nosotros la señorita Ángela Leiva Buenas noches Pedro Canoero Todo tu tiempo se ha ido Sobre la vieja canoa Lentamente te la fue llevando el río Pedro Canoero Ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa Como un duende sin edad y sin memoria Pedro Canoero te mecía en agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero por eso me hacía Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero Pedro Canoero Pero al fin no tuvo orillas Pedro Canoero Te quedaste en la canoa se te fue la vida Pedro Canoero Pedro Canoero Sobre la canoa se te fue la vida Te quedaste en la canoa se te fue la vida Desde el día en la canoa se te fue la vida Desde el día en que te vi Ahí me hiciste dueño de mí Y en el instante de tu partida Mi despedida lloro por ti Y en el instante de tu partida Mi despedida lloro por ti Adiós, Lucerito Alba Ya no te podré olvidar Que mi voz dirá tu nombre Para siempre me encanta Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba ¿Y dónde están esos sapucanos? Adiós, Lucerito Alba Rebunda con mi canción Esa cobra te nombrará Como un recuerdo de aquel romance Bajo la luna del Paraná Como un recuerdo de aquel romance Se bajó la luna del Paraná Adiós, Lucerito Alba Ya no te podré olvidar Que mi voz dirá tu nombre Para siempre me encanta Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba Si te dicen alguna vez Que te huyeron en un cantar No, no lo dudes No, no lo dudes Es un sero mío Que yo canto para olvidar Ya no lo dudes Es un sero mío Que yo canto para olvidar Adiós, Lucerito Alba Ya no te podré olvidar Que mi voz dirá tu nombre Para siempre me encanta Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba El día que llamo No traigo triste la campana Porque el cérdico ya acaba A la tumba de mi alma Porque el cérdico ya acaba A la tumba de mi alma Adiós, Lucerito Alba Ya no te podré olvidar Que mi voz dirá tu nombre Para siempre me encanta Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba ¡Bravo! Muchas gracias Buenas noches ¿Cómo está Corrientes esta noche? Pero qué placer Qué honor Qué orgullo Que los argentinos Podamos tener una de las fiestas Más importantes Que es la fiesta nacional del Chamamé Gracias a todos los correntinos Su fuerte aplauso para todos ustedes Corrientes, mi Corrientes querido Desde el primer día Hace ya siete años Cuando comenzó mi carrera En la movida tropical Corrientes fue una de las provincias Una de las primeras provincias Que me abrió sus puertas Y ustedes las puertas de sus corazones Así que realmente Estoy muy feliz de poder estar esta noche Acá con ustedes No soy del palo Ustedes lo saben Es la primera vez que yo canto Chamamé Y eso se lo tengo que agradecer A los hijos de los barrios Para quien pido Un fuerte aplauso Porque son grandes personas Así que Cuando usted diga maestro Por favor Volvamos a empezar No sé No sé No estoy segura Hoy quisiera decirte Lo mucho que te amo Lo mucho que te extraño Que te haces mucha falta Que estoy desesperado Te estoy sintiendo tanto Yo también te amo mucho También te extraño tanto Pero más ya no puedo Me duele no tenerte Maldita sea mi suerte Lo intento Yo lo intento Pero en ti ya no creo Volvamos a empezar Volvamos a empezar Estoy dispuesto a reparar Todos mis errores Tú no vas a cambiar No quiero sufrir más Ya no vale intentar Entiende por favor El olvido por Dios Olvidemos todo ¿Cómo voy a olvidar? Me hiciste tanto mal Y aunque nos duela Ya no hay vuelta atrás Aunque tú ya no me creas Sos lo que más quiero en la vida Todo, todo por ti haría Y por volver a empezar Nunca te he de olvidar Porque te amo y te extraño Aunque se te hiciera No me voy a perdonar Yo también te amo mucho También te extraño tanto Pero más ya no puedo Me duele no tenerte Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Lo intento Yo lo intento Pero en ti ya no creo Volvamos a empezar Estoy dispuesto a reparar Todos mis errores Tú no vas a cambiar No quiero sufrir más Ya no vale intentar Entiende por favor Entiende por favor Te lo pido por Dios Olvidemos todo No voy a olvidar Me hiciste tanto mal Y aunque nos duela Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Vamos a bajar ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! la luna, cantaban mis madrigales y los quebrachales, pasar la vida cantando y mis versos y me canto, con quien quedan los panales. Tiro el pueblito querido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré. Mientras viva, llevaré, como un recuerdo querido, porque en el charco has ido, donde pase mi niñez. Mientras viva, llevaré, como un recuerdo querido, como un recuerdo querido, te escuché, por vez primera, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer. Por eso lejano ayer, en el pueblo más entero, vamos a entregarme y quiero, hasta que te vuelva a ver. Mientras viva, llevaré, como un recuerdo querido, porque en el charco has ido, donde pase mi niñez. Bueno, nos ponemos bien románticos, esta canción, si me lo permiten. Se la quiero dedicar a mi abuelo, que está en el cielo, correntino de alma, que al escuchar un chamamé se le caían las lágrimas de la emoción. Para vos, abuelo. Yo te doy, toda mi vida, y hasta más quisiera. Sabes bien, que yo soy tuya, hasta que un día me muera. Pero ves, que al engañarme, te engañas tú mismo. Por tu altidez, por esas cosas, que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí, es lo mejor, me iré y muera libre. Si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Con todo lo que yo en ti creí, es lo mejor, me iré. Pero ves, que al engañarme, te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas, que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí, es lo mejor, me iré y muera libre. Si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver. Como, como la mujer. Como, como la mujer. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días a todos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, corrientes! Ángela Leyva, los hijos de los barrios, Edgar, Tito, Tomasito, segunda generación de músicos de los barrios que nos acompañaron en una presentación extraordinaria. Señoras y señores, un gran aplauso. Chalamé, altísimo momento, como dijimos, los barrios, los hijos de los barrios y Ángela Leyva, aquí estábamos observando con Dieguito Gutiérrez. ¿Cómo va, Diego? Cholo, ¿todo bien? Bien.